¿Qué es la nutrición en el paciente con insuficiencia renal crónica? Es importante recalcar que cada paciente es diferente y cada dieta y cada plan de alimentación se debe de individualizar y estandarizar, pero hay ciertas guías y ciertos lineamientos que nos ayudan para que el paciente pueda tener una mejor alimentación. Vamos a empezar hablando sobre todo de algo muy importante que es el sodio en la alimentación. Muchos pacientes con insuficiencia renal crónica padecen de hipertensión y es importante limitar la cantidad y la ingesta de sodio que se consume durante el día. Bien, el sodio, por sodio no nos referimos únicamente a la sal porque muchos pacientes piensan que el sodio es únicamente la sal. Hay muchísimos otros alimentos que contienen demasiada cantidad de sodio. ¿Y por qué debemos limitar el sodio en la alimentación? Porque el sodio eleva la presión arterial y además también retiene líquidos. Entonces, ¿qué alimentos son muy altos en sodio? Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, los embutidos, salchichas, chorizos, tocinos, jamones, salamis. Tienen mucha cantidad de conservador y utilizan como conservador el sodio, lo cual en grandes cantidades y es mejor evitar este tipo de productos. También, por ejemplo, galletas saladas, papitas fritas o alimentos preparados fuera de casa. Normalmente, todos los alimentos que comemos fuera de casa contienen una gran cantidad de sodio. Alimentos, comida rápida como pizzas, hamburguesas, papas fritas y es importante tratar de evitar de consumir sal en la alimentación. Ahora vamos a pasar a un tema también importante, que es la cantidad de proteína que tenemos que consumir en un día. Un paciente que se encuentra en hemodiálisis requiere de una cantidad mayor de proteína. ¿A qué me refiero por proteína? Proteínas son alimentos de origen animal, como pollo o pescado, o atún o carnes. Es importante tratar de elegir las proteínas que tienen menor cantidad de grasa, como las que acabo de mencionar, pollo, pescados, pollo sin la piel, también pescado, que no sean muy grasosos. Y carne roja también dependerá, de acuerdo de cada paciente, si lo pueden consumir a lo mejor una vez a la semana o no, pero eso depende de cada paciente. Y ahora vamos a pasar a otro nutriente muy importante que son los carbohidratos. El carbohidrato nos ayuda porque es la fuente principal de glucosa para nuestro cuerpo. Y lo que hay que tratar de consumir son carbohidratos complejos, no azúcares simples. ¿A qué me refiero por carbohidrato complejo? Por ejemplo, pan integral, tortilla de maíz, arroz, elote. Y se puede consumir cierta cantidad de pastas, esto sí, limitando la porción. Es muy importante ya acercarse con su nutriólogo para que le pueda asesorar exactamente cuál es la porción que se puede utilizar, porque esta varía también según cada paciente y según la patología de cada uno de ustedes. Entonces, ahora siguiendo con los macronutrientes, nos vamos a ir con las frutas y las verduras. Bueno, las frutas y las verduras son una parte muy importante en la alimentación, pero es la limitante que tenemos con algunas de las frutas y las verduras es que son altas en un mineral que se llama potasio. El potasio se puede elevar en pacientes con insuficiencia renal crónica como misma consecuencia de la enfermedad. Entonces, dependiendo si el paciente tiene el potasio elevado o no, es si se pueden dar ciertos tipos de frutas y verduras. Las frutas que más se recomiendan para los pacientes que son bajitas en potasio las tenemos, por ejemplo, la manzana es una muy buena opción de fruta que tiene muy poco potasio. Las uvas, la pera y el mango. Eso sí, el mango también depende si el paciente tiene alguna patología como diabetes, también es importante individualizar cada caso. Y las frutas que son altas en potasio y que se pueden o se deben limitar en caso que el paciente tenga el potasio elevado en sangre son, por ejemplo, la papaya, la fresa, el plátano y algunas de las verduras como el tomate, que también es muy alto en potasio. Las acelgas, espinacas y algunas de las leguminosas, por ejemplo, frijoles o lentejas, también se tienen que limitar en los pacientes que tienen elevado este nutriente. Normalmente, o pueden escuchar muchas veces que los pacientes les dicen que coman mucho frijol porque tienen la hemoglobina baja. En este caso, los pacientes no deben seguir ese tipo de recomendaciones porque, como les comenté, frijoles, lentejas, garbanzos y habas son demasiado altos en potasio y esto podría ocasionarles ciertos problemas de salud. Ahora nos vamos a pasar a otro nutriente que es muy importante también mantener dentro del rango, que es el fósforo. El fósforo es un mineral que nos ayuda para los huesos. Normalmente, cuando los pacientes tienen insuficiencia renal crónica, el fósforo tiende a elevarse. Entonces, hay que limitar los alimentos que también nos pueden elevar este mineral. ¿Qué es el fósforo? ¿Qué alimentos contienen fósforo? Todos los lácteos, sobre todo los quesos, así sea cualquier tipo de queso, queso panela, queso oaxaca, queso gouda, todos los lácteos y todos los quesos contienen demasiado contenido de fósforo y si es el caso que el paciente tiene el fósforo elevado, no se pueden dar este tipo de alimentos. Al igual que las leches, cremas, yogurts y, por ejemplo, mantequilla. Y algo muy importante es la Coca-Cola o todos los refrescos. Normalmente, los refrescos contienen mucha cantidad de fósforo y hay que evitarse su consumo. Y finalmente, vamos a hablar sobre lo que es la importancia del requerimiento del líquido en estos pacientes, que es un tema también muy importante. ¿Por qué tenemos que limitar la cantidad o la ingesta del líquido? Porque la ingesta del líquido, generalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica, tiende a acumularse en el cuerpo. Y esto ocasiona que el paciente tenga edema o se sienta hinchado, que tenga problemas para respirar y también que le le dé la presión. Entonces, hay que limitar la cantidad de líquido según los requerimientos de cada paciente. Todos los líquidos, como el mejor líquido que se puede consumir es agua natural, pero no se puede tomar la cantidad de agua que se quiera. Esto depende de la cantidad de orina que cada paciente produce. Si el paciente no va al baño, no podrá consumir mucha cantidad de líquido. Y por líquido no solo nos referimos al agua natural, nos referimos a jugos, a café, té, refrescos, gelatinas. Y hay que tener muy en cuenta todos esos líquidos que vamos acumulando durante el día para mantener un peso intradialítico adecuado según lo que el doctor nos vaya pidiendo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Y nuevamente les presento, soy Mirta Larreyes, la nutríloga del Hospital San José, TEC Salud, en hemodiálisis.